es que no cambian tú fijaste en la Argentina todavía lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer lo que se han quedado ahí un lío ahí vamos a empezar a salir en vivo en YouTube también así que les digo por los comentarios para que estemos atentos todavía no estoy haciendo de la conexión ¿ahí largaste por el YouTube? ¡ahí lo estuviste con mi amigo! sí ahí estamos ahí vamos ¿qué falta? ¿raíz neto o falta? no va a entrar raíz hola buenas tardes hola hola ¿cómo estás? muy bien aquí en Chiapas sufriendo mucho calor 40 grados pero aquí vamos ¿no tienes aire acondicionado? sí claro por eso estoy con un saquito si no no estuviera con saco estuviera sin camisa y desnudo qué gusto qué gusto verlos igualmente igualmente 40 grados hacen Chiapas sí no miércoles ¿y es seco o húmedo? aquí esa parte seca la zona de la costa sí es húmeda pero sube uno mucho peor allá entonces prefiero acá con un buen aire ya nos vamos llevando claro bueno nosotros una semana de tormenta granizo ha vuelto la nieve en ciertas zonas del norte ha llovido muchísimo yo he venido hoy de Málaga del sur llovía muchísimo en Málaga Madrid no llovía pero está fresco la primavera aquí ¿y cómo está ahí en Argentina el clima? muy bien muy bien acá ya estamos empezando el otoño pero estuvo muy lindo hoy el día lástima que haya de trabajar ¿el doctor Reis Neto se va a conectar o no? yo perdón que no les hable mucho estoy acá haciendo toda la parte de las de los links y las redes sociales ahora enseguida ya estoy con ustedes ¿quiere darme una instrucción o algo para hablarme mientras sí queda así o algo y ya doctores buenas tardes hola hola ¿cómo estás? qué gusto verlos a todos ahí entraste bien ahora estamos todos ya hola Eduardo buenas tardes lo mismo Daniel ¿cómo vas? ¿cómo va México? bien gracias a Dios soportándonos al presidente pero esperamos que cambie ahí es el problema ahí es el problema de todos si Ecuador pudo México va a poder pero no Eduardo ¿cómo estás? ¿todo bien? bien Panchito qué gusto verte y un gusto ver aquí a don Gervasio ahí con semejante foto de las Sibeles no bueno menos mal que lo dijiste yo pensaba decir que era una que tengo yo en el fondo de mi casa puede ser porque en el sitio donde vives es así de lindo si iba a poner eso o la foto de un super Ferrari iba a decir perdonadme pero estoy vigilando el coche bueno igualmente pronto van a dar van a dar otra vuelta olímpica y el real no no y bueno sí yo espero que sí dos vamos a tener la liga y la copa de Europa ayer no practicamos para semifinales el Manchester bueno no 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 con el ahora vamos con el Chelsea a Liverpool lo cascamos a Liverpool en la eliminatoria 3-1 en Madrid y 0-0 allí y ahora nos tocó el Chelsea y a ver si y a ver si si llegamos a la final contra el City contra el Manchester City bueno y le ganamos a Guardiola que por Catalino le ganamos para dar una alegría a Cataluña doble ganar la Copa de Europa y encima ganar la Guardiola ¿qué te parece Jesús? bueno Eduardo ya ya estamos todos acá igualmente faltan 10 minutos para que esto empieza entonces en 10 minutos en 10 minutos así que 7 6 minutos Eduardo después de una ligera introducción tomás la mesa y y la manejás ellos tienen su charla están los comentadores y después las preguntas que salgan de los comentadores tuyas nuestras y del público si la la plataforma ya tenía 500 inscriptos ya no estaba recibiendo más así que que ahora este Alejandro estaba ya abriendo el canal creo que ya está abierto también así que ya estamos ya estamos transmitiendo en YouTube hay 5 personas viéndolo ahí acá todavía no podemos ver cuántas hay porque no o sea ahora cuando vos digas ya largamos el webinar y ya entran todos me parece si ya estamos todos y nadie tiene dudas de de cómo usar el cómo conectarse etcétera ya podemos arrancar por ninguna de todas las redes que mandamos está todo ahí lo único que falta es Reis que llama la atención porque yo hablé personalmente con él y le mandamos todas las cosas sí y lo que pasó que algunos que Patricia compartió su link entonces Gervasio dice Patricia pero es Gervasio no pasa nada bueno le doy le doy on al webinar así ya los que están ahí estamos abriendo ahí van entrando los los que estaban en la lista de espera le están entrando 30 y 40 tranquilo tranquilo si vas a comprar aprovecha ahora que está abajo como el dólar acá en cuánto está el dólar Jorge acá está el Blue 140 perdón el Blue 140 138 para la compra 142 para la venta pero abajo pues está la 190 algo así como 95 que con los impuestos se va más caro que el Blue hoy es mejor gastar en dólares y no en tarjeta afuera claro porque la tarjeta te la da en al dólar oficial pero sí pero hay que sumarle un 30% de la solidaridad y un 35% de ingresos brutos y todas esas cosas se va como a 160 ay Dios mío o sea si vas de viaje tienes que llevar dólar en billetes efectivo ¿no? 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 ¿abrir colchón? ¿abrir colchón? ¿sí? eso sí ponemos la primera ya aquí ¿quieres compartir pantalla ya? no bueno no sé con lo que me digan ellos cuando te digan lo compartimos vale lo que sí que haré es cuando así te lo cantes no es un dorm ojalá esta taza es para el doctor Londoño mil gracias ese ha sido todo un movimiento para nuestros amigos del norte que siempre creen que nosotros nacimos en Colombia Colombia fíjate que no la había visto en taza la había visto en una camiseta sí, sí me la regaló una mira como dicen nuestros colegas argentinos pues muy lindo espero que por aquí puedas venir y disfrutaremos de café de aquí cuando yo vaya ya del tuyo porque el tuyo no es malo no, no gracias disfrutaremos el Valdez también el de allá ¿no? sí señor cuando paremos en camino a Chiapas donde estamos debiendo una invitación por lo que se canceló el congreso ¿no Daniel? sí, tenemos pendiente nos quedamos con todos los quintales de café que teníamos preparados para ustedes ya será pero es mejor que sea en licor de café ¿verdad Daniel? calúa además sí, claro bueno Eduardo en un minuto ahora cuando sean las 7 ya largamos ¿vale? ¿te parece? perfecto el profesor Reis no se ha conectado pero supongo que debe ser por dificultad de algo algo le pasó al profesor Reis nadie lo puede llamar lo llama el que lo llame este Fabio que lo llame pues está en Brasil al profesor Reis sí yo puedo llamarlo sí llámelo para ver qué está ocurriendo sí Alejandro ¿tenés a Cutay en algún lado? no le enviamos el mail pero por ahí se está conectando también estamos justo son justo a las 7 ¿no? hola profesor Reis es Fabio Campos ¿quién es el chamo? ¿el doctor Reis? Fabio Campos ¿tudo bien? parece que no todo es bueno la verdad es que la verdad la verdad es que la verdad es que Acabo de llamar al doctor Reyes No me contesta, le mandé un mensaje A ver qué dice Está hablando con Fabio ahora Perfecto Bueno Eduardo, comenzamos Cuando tú digas Dale, son las 7 y 1 Así que empezamos con la actividad Bueno pues, bienvenidos a todos Aquellos que están conectados por esta plataforma Los que están conectados por YouTube Y es realmente un privilegio El que me ha dado el doctor Jorge Latif Y todos los organizadores Del primer curso anual latinoamericano De coloproctología Y damos comienzo a dicho curso Un curso que está encaminado A mantener una educación continua Facilitando obviamente el acceso A través de las diferentes plataformas Contando con un programa muy atractivo Con presentadores y comentaristas De talla mundial Y realmente quiero expresar En nombre de la Asociación Latinoamericana De coloproctología De su presidente El doctor Raúl Kutay De su primer vicepresidente El doctor Gunter Bocic De Chile Nuestra admiración Y nuestros agradecimientos En cabeza del doctor Jorge Latif Que sabemos cuánto ha trabajado Junto con todo su equipo Equipo que está conformado También por personas A quienes yo aprecio Y quiero muchísimo Como Alejandro Moreira De Argentina El doctor Medina De Paraguay Jorge El doctor Santa María Del Salvador El doctor Zapata De Argentina Partner del doctor Moreira Mi gran amigo El doctor Abarca De Guayaquil Y la doctora Carcaño De la República Dominicana Hoy tenemos Como presentación inicial La patología Aeroficial El primer capítulo Que se denomina ¿Qué hay de nuevo? Y cómo los trato? Y como ustedes ven En el panel Y los presentadores Es realmente de lujo Estamos esperando Que se conecte El profesor Reis Neto Ustedes saben Que el profesor Reis Neto Es profesor titular De la Universidad de Campiñas Expresidente De nuestra asociación Y una de las personas Más conocidas Creo que el doctor Campos Me está corrigiendo Eso era lo que yo tenía Por lo menos En mi currículum Y si estoy En lo que no es correcto Seguramente el doctor Campos Me ayudará Con ese currículum Pero el profesor Reis Neto Realmente es uno De los mentores De los maestros De la cirugía Coloproctológica De toda Latinoamérica En segundo lugar Tenemos al doctor Gervasio Salgado Nacido en Salta, Argentina Doctor Salgado Es un gusto Tenerlo entre nosotros Para nosotros Siempre es un placer Contar con una figura Como usted Uno de los miembros Del board De examinadores Del Consejo Europeo De Coloproctología Quienes quieran ver Su presentación Tiene una foto Con mi maestro El doctor John Nichols Que es otro De los miembros Y realmente Para nosotros Es un gusto Sabiendo que usted Está haciendo un gran esfuerzo A estas horas Tenemos además Al doctor Daniel Guerra El doctor Daniel Guerra Que trabaja en Chiapas En México Profesor universitario Coloproctólogo Destacado de dicho país El doctor Parellada De Guatemala Un gusto Tenerlo Carlos Un gusto Volver a tener A la asociación Guatemala Con nosotros En la asociación Latinoamericana De Coloproctología Y no por ser El último Sino por el orden El doctor Francisco Abarca Gran amigo Muy cercano Trabajador En coloproctología En el hospital Omni De la ciudad Guayaquil Es un gusto Para mí Presentaros nuevamente Y por favor Comencemos Doctor Latif Bueno Buenas tardes A todos Muchas gracias Por acompañarnos Sigue Entrando La gran cantidad De participantes Que tenemos Así que Eduardo Londoño El estrado Es tuyo Y adelante Como teníamos previsto Hacer las cosas hoy Gracias Jorge Le damos Ahí Se conectó El presidente De la asociación Le damos la palabra Al doctor Kutay Que también quería Dirigirse a nosotros Y después comenzamos Bueno Démosle la palabra Y después seguimos Buenas noches A todos Estoy muy contento En esta noche Porque Esta es una Actividad Más De la Educadora Que empezamos En esta Directoría Ustedes Todos saben El esfuerzo Para cada una De estas Actividades Son esfuerzos Que Necesitan De Un Un Acuerdo Entre las Personas Que necesitan De una Infraestructura Que todavía La estamos Construyendo Y Es importante Que Tengamos En mente Todos nosotros Que Jueves Siempre Al mismo Horario Vamos a tener Durante Todo el año Una actividad De Es como Es como si Encontrar Encontrar La mejor Manera De hacer Todo Desde La organización Hasta los Temas Y las Personas Que van Los ponentes Pero yo creo Que estamos Haciendo Una Actividad Importante Para Yo he Repetido Muchísimas Deces Que En la Parte Educación En mi Opinión Tiene que Ser La más Importante Actividad De Al Ac Y yo Tengo A Doctor Londoño Y Doctor Bocic Compartilando De este Mismo Sentimiento Entonces De la Mima Percepción Es decir Que En Los próximos Años Estaremos Todos Nos dedicando A las Actividades Educacionales Para que Engrandecen Nuestra Sociedad Aprovecho La oportunidad Para 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 Dar La buena Buenvenida A Guatemala Que volvió A nosotros ¿Sí? Y Desear A todos Que Aprovechen Muchísimo Esta noche Y también Agradecer A Jorge Latifi Por su Esforzo Para Organizar Este Este Curso Por Invitación De Eduardo Londoño De Bocic Y Mi Propio Empezamos Pues Fuerte Abrazo A todos Le damos La palabra Al Profesor Fabio Campos Me Disculpo Por No Haberlo Presentado El Profesor Fabio Campos Profesor De La Universidad de Sao Pablo Y Es Doctor En Cirugía Del Aparato Digestivo Creo Que Es El Único Que Tiene Ese Doctorado Y Fuera De Eso Además Es Uno De Los Profesores Más Reconocidos En el Brasil Tener El Gusto De Tenerlo Entre Nosotros Y De Conocerlo Realmente Es Un Privilegio Doctor Campos Por favor Nos Va a Hablar Sobre Hemorroides Su Micrófono Está Silenciado Doctor Campos Buenas Tardes Y Buenas Noches A Todos Para Mí Es Un Gran Pracer Un Grande Honor De Estar Acá Me Gustaría Agradecer Al Presidente Raúl Coutait A Doctor Eduardo Londoño Y A Doctor Jorge Latif Por Esta Gentil Invitación Para Hablar Con Todos Los Amigos Acá Que Están También Representados De Varios Lugares De América Latina Yo Voy A Compartir Mi Charla Ok Están Viendo La Presentación Si Se ve Muy Bien Ahí Se ve En Pantalla Completa Perfecto Entonces Vamos A Hablar De Un Tema Muy Rico En Nuestra Especialidad Que Es El Tratamiento De Hemorroides Como La Trato Y Que Hay De Nuevo Para Hablar Con Todos Sabemos De Todos Los Conocimientos Recientes De Últimas Décadas Destacando El Papel De Alteraciones Vasculares Alteraciones Conectivas Y Alteraciones Musculares Que Son Responsables Por Este Facto De Las Hemorroides Ir Dilatando Y Saliendo Cada Vez Más Prolapsando Y Empezando A Determinar Todos Los Sintomas Que Conocemos También Se Destaca El Papel Importante De Médico Que Atende El Paciente De Reconocer Algunos Sintomas Que Son Sintomas Muy Parecidos Con Otras Enfermedades Y Principalmente Cuando Hay Sangramiento Y Las Feces O Alteraciones De Hábitos Intestinal Se 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 Tornar Fundamental Investigar Al Paciente Con Una Colonoscopía Previamente Al Tratamento Cirúrgico También Sabemos Del Papel De Tratamento Médico Con Empleo De Lachantes De Flebotónicos De Pomadas De Supositorios De La Regulación De Funcionamento De Intestino La Evolución Perfecta Del Tratamento Médico Yo Pienso Que Todos Los Pacientes Que Vamos A Tratar De Doenza Hemorrodaria Tiene Que Pasar Un Período También Para Hacer Algún Tratamento Clínico El Papel Por Ejemplo De Un Tratamento Que Se Faz En Consultorio En Office Management El Empleo De De Ligadura De Las Hemorrodas Que Se Hace Sin Anestesia Sin Preparo Directo Y Tiene Una Tasa De Suceso De Aproximadamente 80% De Los Pacientes Entretanto Cerca De Un Terzo De Los Pacientes Van A Requerir Una Otra Sesión Hay Complicaciones A Vez Serias Así Como Hay En Tratamento Quirúrgico También Y A Largo Plazo Se Reconoce Hasta 50% De Recorrencia En Algunos En Algunas Publicaciones Entonces Cerca De 10 A 20% De Los Pacientes Van A Ser Indicados A Tratamento Cirúrgico Por Por Presencia De Sintomas Como Anemia Como Prolapso Como Dolor De Trombosis Repetidas Mas Más Importante Do Que Estas Indicaciones Clásicas Es El Reconocimiento De Que Con Con Hipertensión Portal Algunos De Estos Con Inmunosupresión La Presencia De Infección De Abcessos Son Consideradas Hoy en Día Una Contraindicación Importante Para Esos Procedimientos En La Mayoría De Los Casos Vamos A Decidir Si Hacemos Una Cirugía Una Técnica Excisional De Retirada De Los Mamilos Hemorredarios O Una Técnica Non Excisional Que Hoy en Día Se Divide Principalmente En La Mucosectomía Descrita Por Longo O La Desarterialización Descrita Por Rato En Italia Mas En Fin De Día Todos Los Pacientes Que Serán Tratados La Escoja Del Mejor Tratamento Será Hecha Personalmente La Dependencia De Sus Sintomas De Sus Condiciones Clínicas Y También Principalmente De Las Condiciones Proctológicas Que Son Reconhecidas En Examen Proctológico Muchas Dúvidas Y Muchos Se Discuta Si Se Hace Una Técnica Excisional Abierta O Cerrada Y Todos Que Digan Que Su Técnica Es Mejor Porque Tiene Experiencia En Esta Técnica Y Hoy Se Sabe Que En Todo El Mundo La Técnica Abierta Es Más Hecha Do Que La Técnica Cerrada Pero Hay Muchos Que Los Vantajes De Hacer La Cerrada Porque Tiene Menos Dolor Y Un Período De Cicatrización Más Corto También Se Destaca La Propriedad De Hacer Una Dissección Meticulosa Con Lámina Fría De Bisturí O Con Tijera Para No Queimar Los Tecidos Para No Traumatizar Los Tecidos Y Así Tener Menos Dolor En Pós Operatorio La Necesidad De Ligadura De Los Mamilos Cada Vez Menos Hecha Porque Con El Empleo De Diatermia Se Puede Tratar La Base De Los Mamilos En Su Mayor Sin Hacer La Ligadura Vascular Y Y Cuando Cuando Decide Por Hacer Una Técnica Cerrada Hay Que Escolher Muy Bien Que Que Tipo De Surtura Será Hecha Yo Prefiero Una Surtura Empleando Un Fio Non Absorbible Un Fio Muy Fino 4 0 O 5 0 Y Yo Pienso Que Embora Cerca De 50% De Estas Surturas Van A Abrir Durante El Pos Operatorio El Fato De Que La Cerramos Es Importante Para Induzir Una Cicatrización Precoce Y Para Que El Paciente Tenga Un Pos Operatorio Inmediato Más Tranquilo Más Recientemente Se Destaca En Las Técnicas Sisionales La Oportunidad De Hacerla Con Emplego De Fontas De Energía Como El Ligashur O Ultras Sision Sabemos Que Emplegamos Los Mesmos Principios Cirúrgicos Hay Menor Perda De Sangre Algunos Casos Tienen Menos Dor Principalmente Cuando Se Emplega El Ligashur Más Do Que El Ultras Sision Pero Los Costos Son Mucho Más Altos Esto Puede Ser Una Forma De Contraindicar Ese Tipo De Emplego Con Substancias Como Sabemos Que La Dolor Postoperatoria Es Un Problema Muy Serio Yo Penso Que Uno De Los Cuidados Primordiales Es Hacer Un Bloqueo De Los Nevos Podendos Tan Logo Se Encerra El Procedimiento Cirúrgico Este Bloqueo Se Puede Hacer Como Está Demonstrado En Este Video Con Anestésicos De Longa Acción O De Corta Acción Yo Pienso Que Cuando Yo Empleo Este Tipo De Bloqueo Los Pacientes No Van A Tener Dor Por Cerca De 24 Horas Y Los Pacientes También Tienen Menos Dolor Menos Consumos De Drogas Pueden Ficar Menos En Hospital Y También Las Tazas De Readimisión Son Seguramente Mucho Menores El Rectopexia Descrita Por Longo Se Tornó Una Opción Técnica Muy Importante En Todo El Mundo Especialmente Yo Penso En Brasil Es Muy Empleada Entre Nosotros Hacemos La Sutura Que Yo Penso Que Es La Parte Más Importante De Este Procedimiento Porque De Esta Sutura Podremos Ter Suceso O Complicaciones Una Cosa Importante Es Que Normalmente La sutura Se Puede Iniciar A las Tres Horas O A las Doze Horas La Dirección En La Mayoría De Veces Por Cirujanos Destros Va A ser La Dirección De Un Reloj Y Esta Sutura Debe Pegar Solamente Mucosa Y Submucosa Pero El Punto Más Importante Es Que Debes Iniciar Acerca De Dos Y Medios Centímetros De Para Hacer Con Que La Altura Del Gampeamento Se Sitúe Acima De La Línea Pectina Una Dica Muy Importante Es Que Cuando Estamos Cerrando El Aparejo De Sutura Mecánica Se Ve Este Número Cuatro Que Está Marcado En El Aparejo Se Tiene Certeza Que El Gampeamento Va Estar Más De Cuatro Centímetros De La Margen Anal O sea Dos a Dos y Meio Centímetros Acima De La Línea Pectina O Que Nos Da Tranquilidad En Temos De Dolor Pós Operatoria Y Esto Puede Ser Verificado Cuando Cuando Se Retira Acá El Aparejo Se Verifica Con El Anoscopio La Posición De La Línea De Grampiamento Se Poden Hacer Inclusive Una Sutura De Refuerzo De Esta Línea Mecánica Cuando Ocurre Algún Grado De Sangrado Que Es Muy Raro Hoy En Día Hay Diversas Opciones Para Obtener Una Mucosectomía Más Ampla Después Podemos Discutir Esto Yo Penso Que Es Fundamental Para El Suceso Del Procedimiento Como Todos Poden Haber Acá Una Mucosectomía De Dos A Tres Centímetros Y Aquela Idea Antiga Que Se Pensaba Que Cuando Se Utilizaba Una Hemorroidectomía Mecánica De Que No Se Podía Operar Pacientes Con Grado Cuatro Con Mucosas Con Hemorroidas Externas En Pacientes Que Tuver Trombosis Complicomas O Mismo Con Fissura Anal Hoy en Día No Se Pensa Más En Estas Características Clínicas Como Contraindicaciones Yo Voy a Mostrarle Acá Un Paciente Que Acabamos De Hacer Un Grapeamento Que Está Acá Con Esta Gase Y Estamos Retirando Un Mamilo Hemorroidario Situado A Tres Horas Porque Este Mamilo No Es Tratado Por Mucopexia Pero Con Un Procedimiento Muy Tranquilo En Que Se Haga Esta Resección De Mamilo Se Hace Una Dissección Con El Visteuría Eléctrico Sin La Ligadura De Este Pedículo Vascular Y Después Se Cerra Con Un Fio Bien Fino Conforme Yo Hablé Anteriormente Se Obten Una Surtura Como Esta Que Puede Ser Reforzada Con Una Técnica Yo Pienso Muy Útil En Que La Surtura Sale Y Vuelva Y Se Encerra El Procedimiento En Hemorroidas También De Cuarto Grado Se Puede Hacer Ese Procedimiento Conforme Desde Acá En Preoperatorio Y Posoperatorio Un Otro Caso Explicando La Misma Cosa El Aspecto Pos PPH Y El Aspecto Final Con Una Resección Apenas Entonces Yo Pienso Que El Emplego Correcto De Este Granpeador Haciendo Una Tracción De La Vagina Para No Pegar La Pared Posterior De La Vagina Determina Resultados Muy Buenos Con Índices De Recorrencias Muy Aceptables Y El Emplego Combinado De Una Hemoridectomía Mecánica Y Una Técnica Exisional Favorece Los Pacientes Una Otra Idea Es Hacer La Desarterialización Que Acá Trago Un Video De La Empresa Que Trata Las Hemorroidas Con Una Ligadura Arterial Una Apexia De Los Mamilos Y Un Lift De Los Mamilos Simultáneamente Inicialmente Esta Técnica Hacía Una Sutura Cerca De Seis Suturas Simultáneas Como Se Está Demonstrar Aquí Esto Determinaba Un Dolor Pós Operatorio Muy Intenso Hoy en Dia Nos Estamos Modificando Esta Técnica Porque Tenemos Certeza Neste Trabalho Que Publicamos Que El THD É Una Técnica Muy Segura Con Resultados Muy Buenos Para Los Pacientes Principalmente Porque Hacemos Una Ligadura Arterial Selectiva Solamente De Los Mamilos Hemorroidarios Que Están Dilatados Entonces Se Pueden Omitir Todas Las Seis Ligaduras Que Se Hacían En El Peso De La Técnica Los Pacientes Se Reconocen Que Pacientes Con Cuarto Grado No Son Los Candidatos Ideales Y Esta Técnica Tiene Un Índice De Recorrencia Un Poquito Más Alto Que Las Otras Técnicas Existen Técnicas Más Recientes Como Rafael O Help Que Tengo Muy Poca Experiencia Son Técnicas Que No Son Hechas Comumente Por La Mayor De Los Cirujanos Porque Só Pueden Ser Empregadas En Mamilos De Primero De Segundo Grado Con Resultados Muy Temporarios Segundo Pocos Trabalhos Entonces Para Completar Esta Charla Yo Quería Decir Que La Selección De Pacientes Es Fundamental Para El Suceso De Tratamiento Cirúrgico De Las Hemorroidas En Sus Varios Aspectos Clínicos Entonces La Selección La Avaliazón De Todos Los Costos Las Incidencias De Recidiva Para Atender As Expectativas De Los Pacientes Son Los Criterios Más Importantes Gracias Por Su Atención Mil Gracias Profesor Campos A Continuación Oiremos Los Comentarios De Parte De Los Doctores Abarca Guerra Y No sé Si El Profesor Reis Neto Se Pudo Conectar Y Si No También Cualquiera De Los Demás Participantes Estará Involucrado En Esta Charla Quisiera Oírlos Comentarios No Va Compartir Con Nos Porque Me Me Dó Un Mensaje No Va Poder Estar Con Nos Gracias Doctor Campos Doctor Abarca Algún Comentario Antes De Pasar Algunas Preguntas O Doctor Guerra Ya Si Me Escucha Buenos Días ¿Quieren Comienzo Yo O Doctor Guerra No Comienza Tú Pancho Bueno Antes De Nada Agradeciendo A La ACP Por El Curso Que Se Está Iniciando Ahora Y Especialmente A Su Director Del Curso El Doctor Gerratif Con Que Tiene Un Gran Un Honor Como Decía Ya Eduardo Por Por Reunirnos Y Que Continuemos En Estudicación Médica Saludos También A Nuestro Presidente De ALACCP Doctor Kutay A Ti Eduardo Y A Todos Mis Compañeros Colegas Presentes Doctor Gervasio Campos Doctor Guerra Doctor Moreira Etc Bueno En Relación Al Comentario Yo Creo Que Hablar Sobre Lo Que Un Comentario Del Doctor Campos Esa Este No Hay Nada Más Que Decir Pero Yo Si Quiero Acortar Con Algo Porque La Conferencia Es Magnífica Didáctica Y Lo Ha Presentado En Forma Ordenada En Relación A Los Diferentes Tecnicas Quirúrgicas Que Se Hacen Para Para Las Hemorroides Pero Le Faltó Hablar Sobre Ciertas Patologías Específicamente De Emergencia Como La Trombectomía Cuando Llega Un Paciente Con Tromb Hemorroidal Único La Trombectomía Es Excelente En Consultorio Y Hablando De Las Ligaduras Hemorroides Yo Soy Un Fanático En Ligar Las Hemorroides Me Gusta Ligar Las Hemorroides Yo Creo Y Considero Que En Mi Consulta Privada Cada Vengo Menos Pacientes Hemorroides Porque La Ligadura Ya Lo Dijo Fabio Tiene Un Éxito De Más Del 85% En Pacientes Muy Bien Seleccionados Dejando La cirugía De las Hemorroides Obviamente Para las Hemorroides Muy Grandes Que No Pueden Tratarse Con Ligadura Aquellos Que Están En Unos Colgajos Externos Donde Podría Hacer La Técnica Abierta O La Técnica Cerrada Yo Como Como Seguidor De La Profesora Angelita Y Yo Creo De La Mayor De Los Brasileros Ellos Hacen Técnica Cerrada Técnica De Fure Con Son Y A Mí Me Gusta Y Hablando Del Dolor Yo Creo Que Tanto Técnica Abierta Como Técnica Cerrada El Dolor Se Va A Presentar Y Eso Va Depender Del Del Umbral Del Dolor Que Tenga Cada Paciente Porque Yo Al Final Puedo Operar Un Paciente Con Hemorroides Grande O Hemorroides Por eso Está Digamos El Control Del Dolor Post Quirúrgico Que No Es Una Complicación Sino Una Secuela O Consecuencia De Un Procedimiento Porque La Zona Anal Es Muy Rica Y Ricamente Inervada Yo Como Lo Dijo Fabio Yo Ligo Al Paciente Sin Anestesia El Paciente Viene A la Consulta Se Ligan Se Ven Los Perículos Que Hay Que Ligarlo Y Se Lo Hace Es Porque Hago Una Colonoscopía Concomitante Entonces Aprovecho Ese Ese Momento Que El Paciente Está Cerado Posterior A La Colonoscopía Para Poder Hacer Una Hemorodectomía Una Ligadura Yo Si Como Concepto Básico A Todo Paciente Que Va A Ser Submetido A Una cirugía Anal Yo Le Hago Previamente Una Colonoscopía O Una Cibiodoscopía Si El Paciente Es Más Diferente A Hemorroides Y Evidentemente Eso Me Da Una Seguridad Y Garantía Que El Paciente Le Estoy Haciendo Un Tratamiento Efectivo Para Su Patología Hemorroidal Yo Creo Que Es Condición Sin Aunque Todo Paciente Que Someta A Una Hemorroidectomía Tiene Que El Paciente Como Protocolo Hacerse Una Vido Endoscopía Si Es Joven Sin En 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 45 A Una Coronoscopía Creo Que Es Una Técnica Que La Practica Y Sabe La Técnica Bienvenida Sea Pero Estoy Contento Con Lo Que Hago Hemorroidomía PPH También La Selectividad PPH Es Magnífica El Paciente Que Se Prolaxa Las Hemorroides Mi Pregunta Para El Doctor Campos Y Para El Panel Si Le Llega Un Paciente Con Una Congestión Aguda Hemorroidal Con Una Fusión Hemorroidal Doctor Campos Si Yo La Trato Clínicamente Si No Hay Un Cuadro Clínico Muy Agudo Con Mucha Inflamación O Hasta Infección Yo La Trato Clínicamente Me Gusta Mucho Utilizar Los Flavonoides Yo Penso Que Los Flavonoides Tienen Una Acción Local Muy Buena Y Após Dos Tres Días Se No Cede Entonces Decido Operarlo Pero Yo Verifico Que Ese Tratamiento Clínico Previo Faz Con Que Los Pacientes Van A Cirugía Con Una Característica Local Mucho Más Apropiada Para El Tratamiento Cirúrgico No Hay Más Edema Más Infección Entonces Yo Pienso Que Es Raro Para Mi Levar El Paciente Para Centro Cirúrgico Agudamente So La Faso Como Usted Habló Anteriormente Una Trombectomía Muy Pequeña En El Consultorio Porque Yo he Escuchado A colegas Inclusive Dentro Los De ALACCP Que Prefieren Hacer Una Hemorrectomía Al Paciente Que Tiene Un Proceso Con Hemorroidal Porque Dicen Si El Paciente Le duele Operamos El Paciente Combinamos Ese Dolor Quirúrgico El Paciente A los Cinco Seis Siete Días El Dolor Va A Disminuir Y Tratamos Tanto El Problema Agudo Como Su Problema Crónico Que Es Problema Crónico Que Es Su Patología Hemorroidal Yo Lo Haría Yo Operaría El Paciente Ese es mi Consejo El Doctor Guerra Lo Operaría O No Y Hay Varias Preguntas De Los Asistentes Que Me Gostaría Ahorita Obviamente Ponerlas A juicio De Ustedes Doctor Guerra Alemán Sí Este Realmente Parece Que Que Hubiera Yo Estado Adivinando Algunas De Las Interrogantes Porque Realmente Esta Patología La expuso Perfectamente Bien Doctor Fabio Pero Pero Sí Quería hacer Un poquito De hincapié Preparé Un pequeño Videito De Dos Minutos Que Me Dijeron Que Podría Yo Utilizar Para Manejar Este Tipo De Patología Por Ejemplo Este Es Un Paciente Y Esto Tiene Como Tres Semanas 72 Años Masculino Con Una Afluxión Hemorroidal Que Es Una Inflamación Severa De Los Paquetes Externos Con Prolapsos Internos Una Flevitis Importantes Y Este Paciente De 72 Años Con Hemoglobina De 9 Sangrando Desde Hace Muchas Semanas Lo Pasamos A quirófano Y Importante Que No Vamos A Tener Sangrados Importantes Al Fijar Y Suturar Los Plexos Vasculares Y Empezamos Bajo Anestesia Me Gusta Mucho Usar Sedación Y Anestesia Local Que Es Una De Las Preferidas Mías Desde Que Estuve En 2008 Con El Doctor Reis Neto Allá En Campiñas Y Aprendí Mucho En Relación A La Cuestión Anestésica Y Al Manejo De Ligaduras Y Macro Ligaduras En Este Caso El Paciente Con Una Función Hemorroidal Con Mucho Dolor Y Con Anticente Sangrado Pues Realmente 24 48 horas De Manejo Médico Y Lo Preparamos Para Una Cirugía Receptiva En Donde Pues Vean Ustedes Se Se Obtienen Colgajos Grandes De Buen Tamaño Y Hacemos El Cierre Si Nos Da Sin Ninguna Atención Definitivamente La Técnica De Ferguson La Utilizamos Aunque Bien Decían Que Alrededor De La mitad De Los Pacientes Puede Abrirse La herida En Los Siguientes Días Posoperatorios Y Tenemos que Explicarle Al Paciente Eso Para Que No vaya a ser Para el motivo De mucha preocupación Ahora En este paciente Repetimos Este procedimiento En dos paquetes A veces en tres paquetes Cuidando Pero En estas cirugías Es un antes Es un después Este En donde Procuramos Realmente Este Y Es Cirugía Para Para Gente Experiencia Porque Muy Fácilmente Aquí Si Resecas De Más Puedes Provocar Una Estenosis Como Una Complicación En el Paciente Ahora Terminé Esta Cirugía Y Por Obvio El Tiempo No La Paso Pero Completé Porque A veces Nos Quedan Sobrando Residuos Exuberantes Alternativa Para Completar Los Procedimientos Y Tratar De Disminuir La Cantina De Mucosa Que A veces Nos Puede Quedar Yo Quisiera Terminar Diciendo Que En General La Macro Ligadura En Los Pacientes Con Hemorrhial Grado 2 Y 3 Es Una Alternativa De Primera Instancia Casi En Los Pacientes Yo Diría Que La Macro Ligadura A Diferencia De La Ligadura Convencional Tiene 3 Centímetros Cúbicos De Tejido De Tal Manera Que Nos Permite Hacer Una Recepción Más Amplia Ahí Tenemos Un Paciente Al Que Le Vamos A Hacer Es Otro Paciente No Es El Mismo Que Vamos A Hacer Una Macro Ligadura Pero Quería Presentar Esto Porque Mucha Gente No Conoce La Macro Sobre Todo Tenemos residentes Tenemos Estudiantes Tenemos Gente Que Ligadura O Una Macro Ligadura Y Tres Ligaduras Simples Como Me Lo Vaya Pidiendo De Tal Manera De Poder Eliminar Todos Esos Colgajos Que Le Prolapsan Y Que Le Sangran Esa Esa es la Macro Vean Tenía Doble Ligadura Dos Ligas Lleva Dos Bandas Y Eso Es Como Acaba El Procedimiento Y Podemos Cambiar De Posición Y Aplicamos Dos O Tres Y No Tengo Empacho En Poder Combinar Una Macro Ligadura O Dos Y Otras Dos De Ligadura Simple Y Si Al Final Este Paciente Como Decía El Hacía Una Anestes Local Que Se Reincorpora Muy Rápido En sus Actividades Usando Igual Bupivacaína O Rupivacaína Y En General Los Resultados Son Bastante Buenos Con Una Rápida Reincorporación Del Paciente A Sus Actividades Entonces Decía Que PPH De Los Pobres Viene De La Macro Ligadura A Precios Muy Muy Accesibles Y Entonces Son Alternativas Que En Latinoamérica Tenemos Que Tener En Nuestra Mente Porque Podemos Ofrecerle A Pacientes O Hospitales Pobres Con Mínimo Costo Para Ellos Y Para Nosotros Mismos Entonces Si Me gustaría Mucho Dejar Aquí La Idea Y Hablando Del Caso De La Aflusión Hemorroidal Generalmente Lo Llamamos A Cirugía Aunque Si hay Oportunidad De Manejar 48 Hora De Antiflamatorios Fragonoides Analgésicos Y Y Si Tiene Mucho Dolor Y Lleva Una Evolución De Muchos Años Puede Ser Un Momento Propicio Para Operar Ya Viene Con Dolor Y El Dolor Por Superatorio Seguramente Va a Ser Menos Que El Que Tenía Y Podemos Aprovechar Para Ofrecer Buenos Resultados Gracias Gracias Doctor Guerra Me Me gustaría Para Terminar Esta Primera Sesión El Comentario Del Doctor Salgado PPH No PPH Alta Residiva Alto Costo Cirugía Con Complicaciones En Manos No Expertas Como Ven Yo No Soy Un Amante De La PPH Pero Quiero Oír Exactamente Cuál Es El Comentario Del Doctor Salgado Gracias Bueno Muchas Gracias En Primer Lugar Yo Quisiera Decir Que El Tratamiento De Las Hemorroides Debe Estar Orientado Al Tratamiento De Sus Síntomas La Clasificación Clásica Académica En Grados A Mí Me Parece Que Tiene Muy Poco Impacto Clínico El Mismo A No Puede Tener Todos Los Grados Por Lo Tanto A Mí Me Me gusta Utilizar La Clasificación Clínica De Nichols Y GRAS Que Es Sangrado Sin Prolapso Sangrado Y Prolapso Prolapso Solo Reductible Irreductible Con O Sin Componente Externo Si Uno Trata Las Hemorroides En Función De Los Síntomas La Necesidad De Hemorroidectomía En Una Clínica Rectal Por Lo Menos Donde Yo Practico Se Reduce A Menos Del 10% De Todos Los Pacientes Hemorroidales La Mucopexia Está Reservada En Mi Práctica Solamente Para Las Hemorroides Circunferenciales O Aquellas Hemorroides Clásicas Que Se Prolapsan Por Cuadrantes Pero Con Gran Componente De Prolapsus Mucoso Porque Yo Creo Que Es Una Excelente Maniobra Para Restaurar La Anatomía Del Canal Anal Y Te Permite Hacer Otro Procedimiento Incluso Si No Hay Una Reducción Completa En Milligan y Morgan Quiero Decir Que Milligan y Morgan Es La Técnica De Elección Nada Lo Ha Superado En Términos De Resultados A largo Plazo Y De Muy Baja Residiva Y Todas Las Otras Técnicas Como La Ligadura Con Ecografía Etcétera Bueno La Apexia De Hemorroidal Lo Que Cura No Es La Ligadura Por Transficción Del Pedículo Hemorroidal La Variación Anatómica Es Grutal Lo Que Puede Curar A Este Paciente Es La Apexia De Hemorroide Es Una Manera De Hacer Un Banding Con Respecto A Lo Que De Ser Compañero Que Es El Banding Es La PPH De Los Pobres Yo Quiero Decir Que El Único Trabajo Randomizado Muy Bien Diseñado Que Es De Francis Sean Schoen De Singapur Demostró Que La Ligadura Elástica De Las Hemorroides Es Superior En Todos Los Parámetros Medidos A PPH Exceptuando En La Incidencia De Residiva La Residiva Después De Un Banding Hemorroidectomía Debe Estar Reservada Exclusivamente Para Los Pacientes Con Componente Externo Con Respecto A Hemorroides Estranguladas Lo que Llaman En Sudamérica La Flución Hemorroidal Yo Quiero Decir Que La Cirugía En Esas Circunstancias No Permite Delinear Y Preservar Puentes Cutáneos Mucosos Fácilmente Incluso Aunque Lo Preservemos La Viabilidad Es Dudosa Yo Utilizo Una Técnica De Reducción Química Que Reconstruye La Anatomía Anal Que Se Basa En La Inyección De Y Anestésico Locales Que Se Hace En Consulta Externa Y A veces Se Agrega Banding Inmediato A veces No La Residiva Es Cercana Al 40% Las Primeras Horas Es Muy Raro Que Residive Toda La Circunferencia Anal Afortunadamente Residiva Algún Cuadrante Y Además Permite Hacer Una Hemorroidectomía Si Esa Ha sido La Decisión Con Un Canal Anal Anatómicamente Reconstruido Y Con Una Visualización Y Preservación De Los Puentes Cutáneo Mucoso No Puede Haber Peor Drama Para Un Paciente Hemorroidal Que Cambiar Las Hemorroides Por Una Estenosis Anal Excelente Doctor Salgado Mil Gracias Damos Paso A La Segunda Conferencia La Conferencia Está A cargo Al Doctor Gervasio Salgado Y Nos Va A Hablar Sobre Fístulas Anal Complejas Doctor Salgado Bueno Buenas Noches En primer Lugar Agradecer A Jorge Latif Y Al Comité Organizador La Amable Invitación A Participar En Estas Jornadas A Mí Se Me Ha Pedido Que Hable De Fístulas Anal Complejas Afortunadamente La Mayor Parte De Las Fístulas Anal Son Simples Y En Mi Opinión La Fístulotomía Sigue Siendo La Técnica Estándar Más Apropiada Y Más Indicada En Estos Casos Sin Embargo Hay Un Porcentaje Relativamente Bajo De Lo Que Se Llaman Fístulas Anal Complejas Pero ¿Qué Es Una Fístula Anal Compleja? Es Una Definición Que Puede Resultar Subjetiva Ya Que Al Cirujano Le Puede Parecer Compleja Y En realidad No Serlo Sin Embargo Hay Criterios Objetivos Que Sospechar Que Vamos A Enfrentarnos A Una Fístula Compleja La Presencia De Múltiples Orificios Externos El Orificio Interno No Encontrado Es Una De Las Claves De Las Fístulas Complejas En Términos De Residiva Por Supuesto Extensiones Senerradura Múltiples Múltiples Cicatrices Previa Sepsis Recurrentes Abscesos Que Han Sido Drenados En Múltiples Ocasiones Desde El Punto Vista De La Clasificación De Parks Gordon Hercaster Son Las Transefintéricas Altas Es Es Aquellas Que Cruzan El Efinter Externo Más De Un 30% De Su longitud Completa Que Es También Un Poco Subjetivo Transefintéricas Anteriores Segmento Anteriores Muy Bajo Suprefintéricas Por Supuesto Las Estrefintéricas Aquellas Que Están Relacionadas Con La De Crohn Las Iatrogénicas Muchas Veces Tenemos Que Operar Pacientes Que Han Sido Operados Por Nosotros O Por Un Colega Y Ha Habido Una Maniobra Que Ha Producido Un Segundo Orificio Interno O Un Tracto De Naturaleza Iatrogénica Durante El Probing Durante Por lo tanto Los tractos Secundarios Absesos Crónicos Operaciones Previas Secundarios A Sepsis Pélvica Naturalmente Ya sea De origen Diverticular De Crohn O De una Deicencia Anatomótica Pero yo Quiero hacer Un poquito De hincapié En Fístula En Un Ano De Riesgo El Ano De Riesgo Que En Este País Lo Definió Rock Spill Hace Muchos Años Es Ese Ano Que Está En Riesgo De Padecer Por Alguna Maniobra Una Incontinencia Pecal Es No Es Igual Hacer Una Fístulotomía En Un Jugador De Baloncesto De Dos Metros Que En Una Señora Muy Bajita Obesa Multípara Que Metros Del Canal Anal Hay Otro Tema Y Esta Fotografía Me La Dio Álvaro Bárcia Granero Compañero Que En Mallorca Que Yo Creo Que Es Una De Las Claves Por Las Cuales Pueden Llegar A Ser Muy Complejas Y Son Complejas No Solo Por Su Anatomía Sino Porque La Mayor Parte De De Estas Fístulas No Las Tratamos Como De De La Y Esas Son Aquellas Que Tienen Su Base En Un Absceso En El Espacio Posanal Profundo Es decir Por Encima Del Ligamento Anoco Oxigio Y Por Debajo Naturalmente De La Fase Valdeyer Estas Fístulas Que Suelen Tener Un Absceso Que Suelen Fistulizarse En La Día Media Posterior Del Ano Y Tener Un Tracto Supre Fintérico O Trans Fintérico Muy Alto Tienen La Particularidad De Desarrollar Con Mucha Frecuencia Extensiones En Herradura En Ambas Fosas Ischio Rectales No Ischio Anales Necesariamente Es decir La Parte Más Alta Del Canal Anal Esta Para Mí Es Una De Las Claves Del Fracaso Y De La Dificultad Y En La Definición De Una Fístula Compleja Pero ¿Cuál Es El Objetivo El Objetivo Del Manejo Es Definir La Anatomía Tenemos Que Saber En Qué Terreno Nos Estamos Moviendo Drenar Cualquier Sepsis Asociada Erradicar El Trayecto De La Fístula De Una Manera O De Otra Prevenir La Recurrencia Preservar La Continencia Y La Integridad De La Finta Evidentemente Son Los Pilares En Los Que Se Sujeta El Approach De Un Tratamiento De Una Fístula Compleja La Anatomía Quirúrgica De La Gran mayoría De Las Fístulas Perianales Puede Determinarse Mediante Inspección Y Palpación Necesitamos Muy Sofisticados Pero Una Muy Buena Inspección Y Palpación Con Tacto Rectal Y Palpación Simultaña Con Permite Palpar El Trayecto Induraciones Etcétera Incluso El Piso Interno En El año 97 Phil Gordon Me Decía Que Su Opinión Para Valorar Una Fístula Y Él Sí Que Sabía De Fístula No Hay Nada Mejor Que El Ultra Finger Muy Bien La Evaluación Para Determinada Anatomía Va Orientada A La Definición Del Tracto Primario Donde Está La Apertura Interna Y El Tracto Secundario Es decir Tenemos Que Definir La Anatomía Quirúrgica De La Fístula Para Poder Tratarlas O Hacer Una Planificación De Su Tratamiento El Más Oportuno Con La Preservación De La Continencia Por Encima De Todo Y La Prevención De La Recurrencia Hay Otros Métodos Naturalmente Que Ya Son Evidentemente Rutinarios En La Exploración De Patología Prectológica Como La Anoscopia La Simoidoscopia El Ultrasonido Que Hablaré Un Poquito Más La Resonancia Y Yo Quería Decir Algo Al Respecto De La Fistulografía Porque Claro El Tema Es Que Hay De Nuevo Pero Lo Que Hay De Nuevo Es Lo Que Se Ha Usado Durante Mucho Tiempo Y Está Demostrado Por La Práctica Y Por La Experiencia Que Pueden Tener Un Enorme Valor La Fistulografía En Fístulas Realmente Complejas No Tiene Una Tasa De Precisión Muy Alta Pero Cambia El Criterio En El Manejo Casi La Mitad De Los Casos Complejos Siempre Se Dijo Que La Fistulografía No Servía Porque No Te Permitía Determinar La Relación Del Orificio Interno Con Los Tractos Que La propia Sustancia De Contraste Muestra En La Fistulografía Eso Hay Que Hacerlo Con Sedación Y Si El Orificio Interno Está Detectado Hay Que Poner Un Pequeño Clip En El Orificio Interno Que Se Ve Radiológicamente Muy Fácil Y Se Correlaciona Muy Bien Con Los Tractos Contrastados Está Claro Es La Norma Prácticamente Es Un Uso Rutinario De Peróxido Tiene Mucha Precisión En Tracto Primario No Hay Duda Ninguna Es Para Localizar El Orificio Interno En La Mitad De Los Casos No Siempre La Correlación Con Los Hallazgos Que Uno Hace Interoperatorios Es Bastante Alta Del 92% No Es Absolutamente Útil En El Diagnóstico De Tractos Secundarios No Hay Un Ecógrafo Con Poder Suficiente Para Determinar Tractos Que Está Muy Alejado De La Sonda Es Útil Para Distinguir Muy Útil Para Distinguir El Tejido Cicatrizal Del Própio Tracto Y No Es Útil Evidentemente Cuando El Orificio Externo Está Cerrado No Es Útil Porque No Se Puede Practicar Sin Embargo El Goal Standard El Standard De Oro En La Determinación De La Extensión Extrafintérica De Tractos Secundarios O Absesos Ocultos Es Sin Ninguna Duda La Resonancia Con Galodini Con Contraste A mi Me parece Que Es Si tengo Que elegir Entre uno Y otro Entre La Ecografía Y La Resonancia Elijo La Resonancia Si tengo La Duda Suficiente Como Para Someter Al Paciente Exploraciones Complementarias Más Allá De La Clínica Pura La Resonancia Delinea Los Tractos Primarios Los Secundarios Y Las Cavidades Si hay Un Abseso Sobre Todo De Los Absesos En Espacio Pozonal Profundo Gran Responsable De La Dificultad De La Residiva De Las Fístulas En Un 95% De Sensibilidad Especificidad Incluso Es Más Precisa Por Supuesto Que La Ecografía Pero Incluso Más Precisa De Nuestra propia Exploración Quirúrgica Manometría En Casos De Incontinencia Con Cirugía Previa De Fecografía Etcétera Son Llamas Cronoscopia Que Por Supuesto Hay Que Hacer Para Descartar Como Dijo El Conferenciante Anterior Que No Haya Patología Concomitante En Caso De Fístula Compleja Fundamentalmente Enfermedia De Crohn O Algún Otro Tipo De Enfermedia Infermatoria Intestinal ¿Y ¿Y cuáles Y cuáles Y cuáles son Las opciones Del manejo Que yo he Puesto Aquí Algunas Pero Me Quedan Otras Cuando Algo Tiene Tantas Procedimientos Permite Tantos Procedimientos Un problema Que ninguno Es el Mejor Exceptuando La Fístula Otomía En Fístulas Simples O Fístulas Que con Buen Criterio Quirúrgico Pueden Ser Sometidas Sin poner en riesgo La continencia Del paciente Nada cura Más Una Fístula Que una Fístulotomía Bien hecha En la puesta Plana Pues tenemos El Seton Flojo El Seton De Corte Que es Bastante útil Pero es Muy doloroso La Fístulotomía La Fistulectomía La Ligadura En el Espacio Interefintérico El Tractor Lift El Filac Que aquí En Nuestro En nuestro Medio En el Hospital Donde yo Practico Aquí en Madrid El Doctor Devesa Muy extensa Con unos Índices De curación Al año Del 60% La Infiltración Con factores De crecimiento Plaquetarios El tratamiento Endoscópico Que no lo encuentro Yo en ningún sentido Sobre todo Si la Fístula Es curva Los Flaps De avances En función De la altura Del orificio Interno Matrices Celulares Si tengo Experiencia En Plaques No deben Usarse Porque no No funcionan La terapia Con células Madre No tengo Experiencia En este País Hay grupos Muy potentes Que están Obteniendo Un 50% De curación Sobre todo En aquellas Relacionadas Con Enfermedia Infernatoria Con Crohn También García Olmo De aquí De Madrid Y colegas Hay otras Hay otras Alternativas Como Hacer una Fistulectomía Con Efinterotomía Y reparación Inmediata Del Efinter O la Relocación La Reubicación Del tracto Del tracto Fistuloso Transformar Una Supra O una Extra Perdón Una Supra Efinterica O una Trasefinterica Alta En una Interefinterica O dejarla Como está Si es tan Compleja Y el paciente Va a tener Tanto riesgo Y uno no puede Delinear Anatomía Con precisión Es mejor Dejarla Como está De la misma Manera que Cuando se está Operando una Fístula No se Identifica El orificio Interno Lo mejor que hay que hacer es marcharse y no fabricar un orificio interno Que a lo mejor no es el causante desde luego del problema Hay que recordar que en las fístulas de origen criptoglandular Que son las glándulas interefintericas Están en el espacio interefinterico y no necesariamente se comunican con la propia luz del canal Yo quería Bueno hay muchos algoritmos Son todos más o menos parecidos Pero en realidad cuando uno lee estos algoritmos Ninguno en realidad Ninguno soluciona Todos los problemas que a veces nos tenemos que enfrentar a fístulas complejas La fístula compleja Es un tratamiento que es muy frustrante para el cirujano y para el paciente Y además desacredita muchísimo el cirujano Todos hemos operado pacientes operados por otros Yo quería simplemente llamar la atención De que cuando uno está en presencia de una fístula compleja Lo primero que tiene que pensar Es que no tenga una enfermedad de Crohn La enfermedad de Crohn perianal se adelanta A la sintomatología abdominal En años Por lo tanto frente a cualquier fístula que uno vea compleja Con trayectos largos Con orificios externos muy lejanos Del propio anodermo Etcétera Lo primero que debe hacer es descartar que no tenga una enfermedad de Crohn Y para ello pues hay que hacer la resonancia Para buscar los abscesos ocultos O del espacio posonal profundo Endoscópico para descartar o confirmar la presencia De Crohn Proctitis por Crohn Que es la clave en el tratamiento Como veremos enseguida Por supuesto una enterografía O una enteroresonancia Para determinar cuál es el estatus Y presencia o no De enfermedad de Crohn Entérica proximal Que por cierto que si existe Es lo primero que hay que tratar Y la exploración bajo anestesia El único tratamiento quirúrgico De las lesiones de Crohn Del ano Es universalmente aceptado Es el drenaje del absceso Y por cierto Si se drena un absceso En una enfermedad de Crohn Perianal Y el paciente sigue con dolor Repetir inmediatamente La resonancia Porque seguro que no hemos dejado Un absceso oculto Algunos detalles técnicos Cuando hay que poner una sonda Cuando se drena Una sonda de Petzel El orificio interno Está presente Solo en el 50% De los casos Si lo identificamos Porque antes de drenar Con un anuscopio Apretamos Y sale pus Por alguna parte Del canal anal Debemos intentar Colocar un cetón Pero con maniobra De colocación De las ondas Con mucho cuidado Porque la situación Inflamatoria Puede distorsionar Muchísimo la anatomía Y la recurrencia Por supuesto Son la norma Casi el 50% De los casos En el caso De absceso fístula En crón perianal El manejo Pues ya todos Sabemos Que la combinación De cetón de drenaje Y cetón de larga data Que son pacientes Que a veces Están años Con el cetón Combinado Con antibióticos Con inmunomoduladores Y con Drogas biológicas Puede Atemperar la situación Curar Entre comillas Parcial o completamente Casi el 70% De los casos Y Hay que evitar Que los gastroenterólogos Retiren ellos El cetón Porque la retirada Temprana Produce una recurrencia De casi un tercio De los casos Nosotros intentamos Hacer un Publicamos este algoritmo Que bueno Puede ayudar Pero tampoco Resuelve todo Simplemente para decir Que si una fístula Es Simple o es compleja En el seno De una enfermedad de crón La clave del tratamiento Está la presencia O ausencia De Proctitis Activa Para terminar Quiero recordar Lo que El ministro John Alexander Williams El gran Cirujano Colorectal Inglés En Birmingham Decía siempre Que se perdía Más Esfínteres Por cirujanos Agresivos Que por Fístulas Agresivas Muchas gracias Doctor Salgado Excelente Presentación Resaltaría Principalmente Su clasificación Me parece Que es una clasificación Muchísimo Más Ajustada A la realidad En donde Se tienen En cuenta Múltiples Factores Siendo siempre El objetivo Como usted Lo resaltó De proteger El esfínter Y obviamente Los objetivos Del tratamiento En aras del tiempo Quisiera que Nuestros comentaristas El doctor Abarca Y el doctor Guerra Fueran muy puntuales En un par de preguntas Hay muchas preguntas En el auditorio Les agradezco mucho Estoy tratando De ponerlas todas En contexto Para que de esa manera Puedan recibir Las respuestas Adecuadas Que hacen Con los abscesos Y las fístulas Postanales Lo más corto Que puedan Por favor Y que opinan De la resonancia Magnética Si bien Muy claramente Lo dijo El doctor Salgado Es el estándar De oro Pero requiere Un factor fundamental Uno Tener resonador Y dos Tener quien lea La resonancia De manera adecuada Para que haya Una buena correlación Y a esto Me remito Al trabajo De Mr. Thompson Que fue mi profesor Y Peter Loomis Cuando publicaron Por primera vez Sus hallazgos Adelante Doctor Abarca Y luego Doctor Guerra Daniel Daniel Tiene cerrado El micrófono Ahora sí Bueno No hay más Que decir La conferencia Magnífica Del doctor Salgado Muy ilustrativa En relación A las fístulas Complejas Evidentemente Como dijo El doctor Salgado Es una fístula Que trae Dolores de cabeza No tanto No solo Para el paciente Sino para el cirujano Porque muchas veces Puede ser el éxito Como el fracaso Del cirujano Que va a tratar Este paciente Muchos residivan Y como ya lo dijo El doctor Salgado Muchas veces Estos pacientes Van a otro médico Posiblemente Porque su fístula Ha residivado La premisa principal De esto Es conocer bien La anatomía Y el cirujano Colocotólogo Es la persona indicada Quien debe tratar Este tipo de pacientes Con las dos premisas Que ya lo dijo ¿Verdad? Esperando que no Se recibe Y esperando Que el paciente No haga incontinencia Yo prefiero Tener un paciente Que me haga Una residiva Pero no Que me haga Una incontinencia Evidentemente Ahora Lo que dijo El doctor Sobre la resonancia Magnética Tenemos resonador Aquí Y esperamos Que Con la radióloga Hacer un trabajo Continuo Sobre Sobre Qué es lo que Nos presenta La resonancia En relación Al trayecto Fistuloso Nosotros tenemos Ecosonógrafo 3D Y seguimos Utilizando el mismo Y creemos También Que nos da Una excelente Idea Lo que está pasando La fístula Más aún Si es con Fistulografía Con agua oxigenada Nos permite Ver el trayecto Evidentemente Si este es corto O si el trayecto Es alto O la relación También con La musculatura Efinteriana Yo considero Que la técnica Quirúrgica Que la haga Está en relación Al que el cirujano Se adapte más Ya lo dijeron Que hay muchísimas Técnicas quirúrgicas Y cuando hay Muchísimas técnicas Quirúrgicas La que mejor Es la que el cirujano Se adapta Yo particularmente Me gusta el cetón Y yo hago cetón Al 90% De mis pacientes Que vienen Con fístulas complejas Trato el cetón Generalmente Cuando hay un acceso Al cetón de drenaje Y algunas veces Al cetón de ligadura Que se va ligando Proporcionadamente A medida que el paciente Asiste a la consulta Hasta que termina De salir El cetón ¿Por qué? Porque eso evita Que el músculo Se corte Cuando se hace La fístulaectomía Y eso hace Que el músculo Cuando se vaya cortando Se vaya cortando Por el cetón No se expande El músculo ¿Puede residivar? Bueno Va a residivar Y esperemos Que no lo haga Y la segunda Opción que tenemos Es el flap de avance Para estos pacientes Que no se puede tratar Los pacientes Con ligadura Bueno Yo creo que Yo podría decirle Con la gente Que tiene experiencia Que para mí Seguiré diciendo Y puntualizando Que si yo tengo Una técnica Que me acomoda A esto Lo hago El IF No me gusta Para las técnicas De este tipo He tratado de hacer Tres o cuatro IF Y el 90% Me han residivar Y yo considero Que es para las fístulas Más cortas Pero no con trayectos Largos Porque Queda el trayecto Y eso va a hacer Que el paciente Residiva Y hemos visto El fracaso De las otras técnicas Con el plus Aplicando colágeno Etcétera Etcétera Bueno Esperemos que El cirujano Es el que está A la pauta Para que la cirugía Sea exitosa Doctor Guerra Muy puntual Manejo de la fístula Postanal Muy puntual Por favor En un minuto Minuto y medio Para que tengamos El tiempo suficiente Para darle la palabra Doctor Pares Ya Correcto Lo primero Es asegurarse De localizar El orificio interno El trayecto Y qué compromisos Este interno tiene Ya dijeron Resonancia magnética Si lo tienen Si no Nos quedamos Un ultrasonido Enduanal Que es un poquito Más fácil De tener quizás Y bueno Sigue teniendo Su lugar el cetón Una técnica Que a mí En lo personal Me gusta Me da buenos resultados Es hacer La disensión De toda la fístulita De todo el trayecto Como un corout Hasta llegar Hasta llegar Al orificio interno Allá cierro el defecto Bajo un colgajo Y dejo abierta la herida Y creo que el porcentaje De cicatrización Es bastante cercano A lo mismo Que marca LIF Que es un 65 70% Y bueno Yo me quedaría Con que El cetón Sigue teniendo Su utilidad Sobre todo Si no tiene tanta experiencia Como me van pasando Los años Te vas familiarizando Con otras técnicas Quizás más complejas Pero finalmente Es preferible Decía Tener una recurrencia Y no tener Una incontinencia Gracias Doctor Salgado Doctor Salgado Tiene cerrado Su micrófono Gracias No simplemente Yo creo que La decisión quirúrgica Depende también Una situación clínica A valorar Hay básicamente Dos tipos de fístulas Además de su Clasificación anatómica Aquella fístula Aquella fístula Que tiene una tendencia Más fibrótica Y aquella que son Altamente supurativas Las técnicas De obturación Altamente supurativas Fracasan todas Nosotros tenemos Experiencia Con la utilización De matrices De colágeno El surgisi Y es realmente Magnífico Mientras no se use En territorio séptico Porque la expulsan A todas Y son carísimas Por lo tanto Creo que hay que Tener presente En la decisión Si es una fístula De muy baja Supuración O de muy alta Supuración Es decir Más fibrótica Que supurativa O a la inversa Gracias Mil gracias Excelente El comentario Del Ultrafinger Doctor Salgado Y ojalá Nos pasara Esa diapositiva Para presentarla Yo pienso Que tiene Definitivamente El dedo Del examinador Es fundamental En aras del tiempo Le damos la palabra Al doctor Carlos Parellada Como ya lo presenté De la ciudad De Guatemala En Guatemala Bienvenido nuevamente Doctor Parellada Bienvenida A su asociación Es un gusto Tenerlo entre nosotros Y usted nos va a hablar Acerca de fisura Anal crónica Adelante Doctor Parellada Muchas gracias Doctor Londoño No sé Si se ve la pantalla O no Vamos a ver ¿Se ve la pantalla? Sí Perfecto Muchas gracias Y agradezco mucho También al comité Organizador Y a Jorge Latiz Sobre todo Por la invitación Que me dio Para poder estar Con ustedes también Hoy Vamos a hablar Definitivamente De lo que es La fisura anal Y Vamos a quitar Este Aquí tenemos Este Ok Y que hay de nuevo Y como la trato Perdón La fisura anal crónica Pues definitivamente Los pacientes Que la sufren Quisieran estar En un lugar Como este Que es el lado Atitlán Del cual Jorge Latiz Lo voy a repetir Ya estuvo Y lo gozó Algo muy tranquilo Sin embargo Es una úlcera lineal En la parte De la piel Del Del ano El cual No va de acuerdo El dolor Con el tamaño De la lesión Que tiene Se compone Definitivamente De una hemorroide Sentinela Lo que le llamamos El colgajo De edema Que se miran Con estos casos Y en algunos Lugares También vienen Asociados A otros colgajos Grandes Que son los que No permiten Que una fisura Pueda sanar Se pueden ver Las bordes De la fin Terrenal Interno En la base Con toda fibra Y en muchos casos Como van a ver Posteriormente Pues se asocian A hemorroides O enfermedad Hemorrhoidal Aguda Entre lo que es La historia Perdón Las causas De la De la fisura Pues tenemos Un 25% De los casos Que son por Estas duras Un 4 o un 5% Que son por Diarreras Pero el 70% Restante Que es idiopático Se asocia mucho A tensión nerviosa Y esos pacientes Llegan definitivamente Con mucha tensión Y obviamente Con estrenimiento O alteración De los hábitos Defecatorios Entre lo que es La historia Tenemos lo que es La hilatación anal Por recamier Desde 1838 Hasta que llegamos A 1931 Por la Sinterotomía Y posteriormente En los años 90 Pues ya se empezó A hacer Otro tipo De terapias Alternativas Colliger y Bennett En 1962 Reportaban Una curación Del 93% Pero tenían Incontinencia Gases De un 34% Y a veces De un 15% Para 1996 La esinterotomía O la cirugía Seguía siendo La tratamiento De elección Pero se Reportaban siempre Porcentaje Del 37% Incontinencia Secal menor Esto Causó Obviamente Preocupación En la comunidad Científica Sobre todo Nosotros Por lo cual Se trató De empezar A buscar Una balanza En lo que era Efecto contra Efecto no deseado Y buscar Alternativas Que no causaran La incontinencia Secal Entre las nuevas Alternativas Pues se habló Mucho de Sinterotomía Química Y se realizaron Muchísimos estudios Tantos como Volcanes En la cordillera De Guatemala De las más Importantes Pues fue Lo que se habló De la toxina Botulínica Por Jost En el 83% El óxido Nítrico No importa Si es mononitrato Dinitrato O trinitrato Tal vez el más Estudiado Fue el trinitrato Los bloqueadores De canal de calcio Y algunos otros Agentes Actualmente Se piden Algunos estudios En los que se pueden Ver en las páginas En internet De lo que es Con la Gonia Autoxina En los cuales Hay dos en ejecución Y hay uno Que terminó En el 2014 Con el Diltiazen El cual Pues tuvo Buenos efectos A favor Del Diltiazen Los estudios Con la Nitroglicerina Pues fueron Múltiples Pero los más Importantes Que dieron unos resultados De 85% De curación De seis semanas Fueron los del Lond En el 96 Y el 96 Y lo que sí Reponía él Es que tenía un 7 Un 22% Recurrencias Pero que les daba Un nuevo tratamiento Con la Nitroglicerina O Seguían Escutáneamente En el 2004 Yo tuve Una Un reporte De un estudio En el Círculo Correcto De 54 pacientes Que se Los dividí en dos grupos Que fue el grupo Del ungüento Con dinitrato Y se sorbide El 0.2% Y el De la Sinterotomía Y la Reducción De la presión Basal En el grupo De la Nitroglicerina Fue de un 30% Contra un 33% De la cirugía Y la curación A diez semanas Obtuve Fue de Con el ungüento De un 89% Contra un 100% De la cirugía Que Se parece Bastante alto Sin embargo En la cirugía Tuvimos una incontinencia A gases Del 56% Inmediatamente Después del estudio La cual disminuyó Hasta el 15% En dos años Aún así La recomendación Siempre fue Por esa incontinencia De usar el ungüento En el Necolicerino El 0.2% Como primera lección El doctor Echera En el 2009 En una Revista de cirugía Digestiva De Argentina Tiene una Revisión Sobre lo que es Fisura anal Pero ahí tiene una Experiencia personal También Él tiene En 5 años De tratamiento 60 pacientes De los cuales 15 pacientes Que fueron a cirugía 45 pacientes Fueron tratados Con nitroliserina Y él tiene Una curación Del 78% Con la nitroliserina 10 pacientes O sea El 22% Fracasaron Lo cual Lo sumó A los 15 pacientes Que habían ido Directamente a cirugía Y lo que hizo Fue dos Dos de cirugía Lo que fue La curación Con la Cintrotomía En 18 pacientes Del 83% Y 7% 7 pacientes Del 88% Hicieron Un colgajo De Sanner Por Estenosis Del ano En lo que es La cintrotomía Interesante Hay 3 Pacientes O el 17% Que tuvieron Incontinencia Otros 3 Tuvieron recurrencia Que tuvieron que ser Reoperados En resumen De este estudio De él Tuvo una curación Con la nitroglicerina El 78% Y una curación Primaria O sea Con la primera Cirugía De la cirugía Con 88% Pero entonces Preguntamos ¿Qué hago yo? Lo importante Es Todo esto Que hacemos acá Que a los pacientes Se les habla Sobre una dieta Alta en fibra Abundantes líquidos Evitar Los irritantes Evitar Perdón Tener ciertas Medidas higiénicas Baños Baños de asiento Con agua caliente Seguidos Con el uso Del vinitrato Y su sorbida El .2% Tres veces al día En los que tienen Demasiado dolor Se usan Amagéticos O relajante muscular Y en los que tienen Problemas Venosos Concomitantes Pues uso Venotómicos Orales Como los Flavonoides Pero lo más Importante Es tomarse El tiempo De hablar Con el paciente Y explicarle Bien Y darle Un buen Plan Educacional Con la idea Que se adhiera Bien al tratamiento Para poder Tener una mejor Evaluación Les presento Una revisión Retrospectiva De 20 años Que es lo que He tratado Personalmente De 810 pacientes De los cuales El 64% Fueron mujeres Un promedio De edad De 41 años La fisura Anal Presentada Como sola Sin problema Hemorridal Fue de un 25% Y asociado A problemas Hemorridales De un 75% Fisuras agudas Un 20% Contra un 80% Figuras crónicas Que tenían mayor De dos meses Localización anterior En un 31% Contra posterior En un 52% Y bilateral Un 15% Y el tratamiento Que yo les di Fue en un 95% Fue con un huento De nitroliferina Desde el año 2000 prácticamente Contra un 5% De lo que fue 40% Nada más Con cirugía Como primera Elección De quirúrgica En lo que es El tratamiento El resultado Perdón Tenemos el nitrato De nitrato Eso se olvide La curación De estos pacientes Fue de un 33% En este grupo No se curaron Un 17% Pero tenemos Casi un 50% Que no Recurrieron Otra vez A una visita Para pues Seguimientos O sea Estos se perdieron Y en cirugía Tenemos que Los de intertonía Lateral 85% Se curaron Contra un 7.5% Que no se curaron Y otros 7.5% Que se perdieron Para poder evaluar Realmente yo Si la nitroliferina Me funcionaba O no Lo que tuve que hacer Es descartar Es descartar Los que estaban Perdidos Aunque eso Estadísticamente Es un pecado Pero agarramos Solo la población Que se usó Nitroliferina Y tenemos Curados Con los no curados Entonces nuestra Población De nitroliferina Cambió A 390 Y tenemos 66% De pacientes Curados Contra no curados Son 33% A este 33% Le dimos Un nuevo curso De nitroliferina A 60% Y se curaron El 55% Y se perdieron Otros 45% Y se fueron A cirugía El 39 40% Si recopilamos Los del primer curso Con los del segundo curso Entonces tendríamos Un 77.4% De curación En los pacientes Con nitroliferina Contra un 22% De no curación Que va muy de acorde A lo que el doctor Echera Publicó En la experiencia personal Vale la pena Mencionar Que llamamos Aquí en la clínica Más o menos A 30 35 pacientes Solo 12 pacientes De los que Se habían perdido Tanto para el primero O segundo curso Contestaron Y esos 12 Que si logramos Contactar Dijeron Que no habían Recorrido A la consulta Porque se habían Sentido bien Entonces Podríamos Asumir Que ellos Se habían Tanado Pero eso No lo podemos Decir Pero para poder Echema No 93% Los bloqueadores De canales De calcio Son Mejores En mejorar La curación De la fisura Pero no tan eficaces Como la pinterotomía y el huento de iuditiafem ha asociado mayor tiempo de alivio pero tiene los mismos rangos que curación y menores efectos que el huento de nitroxerina también es igual de efectivo que la toxina botulínica, igual de efectivo que el betánicol, la toxina botulínica es más inconsistente en los estados que tiene a más largo plazo hay otros elementos que se pueden usar como el clavos y el denafil pero esos tienen estudios muy sensitivos necesitan más estudios aleatorizados y la sintrotomía realmente es la que aumenta el rango de curación y más rapidez de alivio que la nitroxerina el problema que está es que se asocia a mayor porcentaje de incontinencia y esta incontinencia puede llegar a ser hasta largo plazo que puede ser según los reportes con manchado fiscal hasta un 43% hasta sólido de un 4.4% los factores, este es importante que se asocian con el riesgo que se aumenta la incontinencia fiscal posee sin terotomía es una edad arriba de 40 o 50 años una fisura anal anterior y sexo femenino y sobre todo si se hacen procedimientos anorectales adicionales en ese tratamiento que se hace la sinterotomía de lo nuevo que puedo reportar en el 2017 Nelson hizo un estudio de 148 estudios electorizados de las cuales hizo 61 diferentes comparaciones pero en resumen de todo ese estudio grande que tiene concluye que la sinterotomía es superior al tratamiento médico el Diltiazem tiene una curación de un 65.95% de curación en 8 semanas menos cefalea y menos efectos coliterales que la nitrolicerina pero la nitrolicerina es más económico tiene estudios por resultados similares del Diltiazem pero él recomienda los bloqueadores de canales de calcio y siempre pone que nunca encontró en todos esos estudios que el riesgo de incontinencia fecal por el sinterotomía va de un 3.4% un 4.4% y el otro estudio del año pasado de Voland 2020 que también hizo estudios a la actualizadas controlados o sea una revisión de 20 años pero él tenía unos criterios de inclusión perdón que solo 9 estudios los concluyeron pero él reporta que la sinterotomía tiene un 95.13% de éxito contra la toxina botonínica tiene un 66% luego la nitrolicerina luego el Diltiazem y luego el minociditóptico y las recurrencias van de un 6.1% con la sinterotomía hasta un 41.7% con la toxina botonínica entonces las recomendaciones con todo esto siguen siendo que el tratamiento no quirúrgico es la primera línea de opción para la fisura anal crónica siempre las medidas generales que tomamos con dietas etcétera el uso de nitratos tópicos como primera línea posteriormente los bloqueores de canales de calcio y si estos son refractarios entonces usar la toxina botonínica y de ahí pasar a lo que es la sinterotomía lateral interna aunque la Asker considera también la sinterotomía lateral interna como primera línea de elección en este tratamiento la sinterotomía es el tratamiento de elección quirúrgico ya sea abierta o cerrada pero es mejor a la medida porque tienen menos problemas de incontinencia fecal y otras cirugías que se pueden observar es la sinterotomía con colgajo anal o algunos tipos de flaps o si no con otros procedimientos como toxina botonínica etcétera entonces en conclusión de estos estudios tenemos que tener siempre esa balanza de poder medir la cirugía o el tratamiento médico la sinterotomía es más efectiva y eso no hay duda que es la más efectiva en sanar la fisura anal pero por la incontinencia fecal menor que produce el engüento de nitroglicerina o nitiacemur que quieran aunque se entite más caro es la primera opción terapéutica para la fisura anal por lo tanto insisto siempre igual que otras veces que la decisión debe ser compartida entre el médico y el paciente en base a la evidencia muchas gracias muchas gracias doctor Parellada excelente presentación comentario doctor Guerra que hacer con un paciente con hipotonía anal y una fisura muy puntual por favor que ya estamos sobrepasados del tiempo y obviamente abriría la pregunta a los demás miembros del panel y conferencistas claro si documentamos manométricamente que el paciente no tiene la hipertonía que en la mayoría de los pacientes con fisura anal crónica deben de tener entonces quizás aquí me iría por un colgajo nada más y no me metería mucho al esfínter porque si estamos hablando que el problema del manejo con una esfinterotomía lateral interna en un paciente pues es hacer el corte del 30 al 50% del esfínter interno para corregir y este paciente está hipotónico quizás lo podría llevar a una incontinencia al paciente aquí sería candidato a tratamiento médico y no nitratos por la cefalea sí al Diltiazem porque en México sí lo tenemos accesible y podemos utilizarlo por dos o tres semanas de manejo médico y la toxina botulínica pues realmente no es tampoco tan accesible y el problema es que además dura tres meses cuatro meses y pasa su efecto que en realidad lo que hace es un bloqueo neuromuscular al inhibir la liberación de acetilcolina entonces ese podría ser mi resumen en cuanto a la pregunta gracias doctor guerra doctor campos hacer una fisurectomía sin esfinterotomía o un avance del retal un avance del retal tiene mucho buenos buenos resultados en estos casos sin hipertonía ¿qué técnica utiliza para la fisurectomía? una técnica una técnica de fisurectomía se retira los bordes de la fisura no se utiliza el visurío eléctrico lo mínimo posible se trata clínicamente con pomadas en posoperatoria hay médicos en Brasil que hacen solamente fisurectomía inclusive para pacientes con hipertonía yo no defiendo esta idea pero hay resultados muy buenos solamente con la fisurectomía a pesar de que la American Society de cirujanos de colon y recto tiene obviamente por todos los estudios que existen hacer esfinterotomía ¿quiénes del panel hacen esfinterotomía de entrada en una fisura anal crónica? yo puedo hablar Eduardo hay dos cosas incongruentes aquí para mí tú estás hablando de una fisura anal con hipotonía bueno la fisura anal se considera como una hipertonía si yo pienso que un paciente tiene una fisura anal con hipotonía yo pienso que es un problema infeccioso y la sífilis anal justamente es una patología que cursa con una fisura que aparentemente es crónica lateral pero sin dolor o sea uno cuando entiende la fisura es el paciente que tiene sangrado con dolor y tiene que curar ese paciente que tiene ese dolor ya sea una fisura aguda o sea una fisura crónica evidentemente la manometría nos va a dar la pauta aquí sí cómo está el tono de la musculatura anal pero para mí eso sigue siendo incongruente para mí la fisura la pregunta la hizo perdóname la pregunta la hizo el doctor Serrano en el chat y precisamente hice la pregunta porque el diagnóstico diferencial es lo fundamental en ese tipo de pacientes es decir que lo que tú estás diciendo me parece muy importante porque es el diagnóstico etiológico de las lesiones que puedan cursar con una fisura que no necesariamente es una fisura anal crónica por la fisiopatogenia así es entonces bueno y resumiendo yo no tengo miedo de hacer la fisiopatogenia lateral interna exitoso lo ha dicho todo hasta la médica con la recta suyo dice que es clase A y obviamente escogerá al paciente paciente mujer por encima de 55 años trataré de no hacerle eso y yo escuché el día lunes anterior que la sociedad brasileña de coloproctología presentó una técnica sobre no cortar el fínter sino hacer un legrado de la fisura generalmente son posteriores las fisuras y hacer un avance de colajo para tratar de descubrir la fisura eso diría yo también y no estamos nombrando la fintorotomía posterior que se hacía muchas veces antes que se haga lo carmámeri y abre sobre la fintorotomía lateral interna yo creo que era el mismo concepto cortar ya de por sí ya había una fisura posterior estaba prácticamente lesionado ya el fínter interno del ano lo que se hacían es raspar y cortar tratar de cortar ese fínter posterior y lo que hace ese ahora es un legrado yo creo que ahí es una técnica que podría tratarse y no la no la no tengo experiencia pero sí con el fintorotomía lateral interna evidentemente que las fisuras agudas no tienen por qué operarse todas ellas tienen que ser tratadas con todos estos medicamentos que nosotros los conocemos que no quiero ya mencionar los que ya se ha dicho gracias veo con el la doctora Patricia Norelis Carcaño bienvenida doctora un gusto tenerla aquí entre nosotros quisiera oír sus comentarios con respecto a la pregunta que se hizo sobre fisura qué experiencia si la tienen con la toxina botulínica antes de hacer obviamente una esfinterotomía lateral por los riesgos tan graves que puede ser una incontinencia y si también nos pudiera dar alguna indicación de cómo manejan las fístulas postanales con respecto a la excelente charla que nos dio el doctor Salgado doctora Patricia bienvenida gracias doctor Rodoño buenas noches muchas gracias por lo regular las con la toxina botulínica realmente no tengo mucha experiencia si he vivido algunos casos donde generalmente en aquellos pacientes sobre todo aquellos que no tienen hipertonía por lo regular es muy efectiva así tenemos un procedimiento que nos permite salvar y no manipular mucho lo que es el esfintero interno sin embargo en lo personal mucha experiencia realmente con ella no tengo perfecto y en cuanto al manejo de las fístulas postanales ¿cómo hacen el abordaje ustedes? por lo regular casi siempre aquí estamos implementando realizar ecografías en doanales por lo regular para tratar de conseguir el trayecto y verificar y asegurarnos con el orificio interno para evitar o malcrear nosotros un mal trayecto a la hora de tratar las fístulas posteriores por lo regular en su mayoría cuando logramos localizar el orificio interno hacemos anulación del trayecto y colocamos casi siempre ese dale la mayoría sin embargo cuando tenemos el orificio interno casi siempre lo que tratamos de hacer es continuar o seguir el trayecto del trayecto fistuloso y ahí poder localizar lo que es el orificio interno para poder colocar un sedal porque casi siempre la mayoría abarcan todo el complejo espinitérico mil gracias doctor parellada tiene levantada su mano yo también perdón doctor que pena pero no está interrumpo un segundito Eduardo Londoño mira estamos viendo acá con Alejandro Moreira una importante concurrencia casi 350 personas que están estables y tenemos 10 a 15 minutos más para que puedas manejar esto y contestar las preguntas que tenés en el panel dado que empezamos con las presentaciones y es un poquito después ¿puede ser? sin problema le habíamos dado la palabra al doctor parellada perdóname vamos a mantener el tiempo que hemos acordado para todas las sesiones porque tiene que ser siempre de la una hora y media punto hoy empezamos cinco minutos con atraso pero tenemos que disculpame Jorge pero siempre la hora y media porque nunca vamos a hacer las cosas dentro del tiempo determinado entonces perdóname pero tenemos que encerrar en las ocho y media en punto yo le doy el lugar al doctor Salgado bueno muy rápidamente gracias con respecto a la pregunta que hizo alguien de la audiencia que cómo se manejan las fístulas hipotónicas el 30% de las fístulas anales perdón de las fístulas anales son hipotónicas es decir no tienen ni hipertonía ni onda ultra lenta que son los dos factores de difusión del efecto interno entonces eso exige pues ser muy conservador porque sería la operación correcta en el caso incorrecto con respecto a la indicación quirúrgica o médica de la fisura anal depende de la selección del paciente si usted tiene un camionero un taxista un maestro que tiene una fisura anal no se empecine con el tratamiento médico porque lo va a hacer sufrir a lo mejor 50-60% funcionan pero un poco a largo plazo una efinterotomía no hay problema si sea extremadamente conservador y prudente si esa fisura es en una mujer y sobre todo en la línea media anterior que suelen ser hipotónicas que están relacionadas con rectos L ese era mi comentario gracias doctor Parellada gracias la gran mayoría de las de las fisuras que nosotros que yo he visto por lo menos aquí si son hipertónicas las hipotónicas definitivamente estoy de acuerdo con lo que mencionaron allá pero lo que iba a ayudar al comentario es que en definitiva cuando existió el estudio de la fisura anal contra la efinterotomía y tuvimos que hacer la manometría para poder ver la reducción pre y post operatorio pre y post tratamiento no es fácil hacerle una manometría un paciente con una fisura analtrónica perdonen pero es muy doloroso para el paciente y tiene uno que convencerlo realmente y como era parte del estudio lo hicieron pero yo no se lo sabía ahorita eso es lo que quería decir perdón y si no se pueden conectar por youtube yo igualmente tengo una pregunta elemental que quiero hacer como director del curso así que me gustaría Eduardo preguntarle a la mesa qué lugar ocupa en las fístulas anales complejas la solicitud de una manometría previa Gervasio y además del grupo para evitar algunos problemas posteriores hasta problemas legales en esa situación fisura fístula anal crónica muchas veces multioperado en paciente joven que no los hemos operado nosotros antes a esa persona ustedes le piden sistemáticamente una manometría o no bueno eso clinic me lo preguntas a mí le pregunto a todo el panel porque Fabio Campos también y al doctor Abarca y a Melgar y a si conviene conviene hacer una manometría protección legal pero vamos a ver yo creo que la manometría tiene indicación en este caso si por ejemplo la fístula es anterior en mujeres porque su presión en reposo su máxima contracción voluntaria puede afectarse muchísimo con una fístula transesfintérica bajísima que en un hombre no significaría nada una fístulotomía y en la mujer significa la incontinencia te permite medir la longitud presiva del canal anal que es la única manera de medir el canal anal correctamente no estamos hablando de medición anatómica sino de medición presiva doctor Campos en el último minuto ¿cuál es su concepto? yo pienso que hacer una resonancia magnética en preoperatorio de fístulas anales con perras es muy útil principalmente cuando hay más de un trajeto en doenza de Crohn en doenza actínica en pacientes multioperados en pacientes que tienen trajetos complejos pero por ejemplo una fístula compleja en una mujer una fístula anterior es considerada compleja pero una resonancia no va a trazer muchas informaciones entonces yo pienso que en la mayoría de los casos una resonancia ayuda mucho yo no confío tanto así en la información de exame la información que se tiene desde el físico siempre es más complejada con la resonancia mil gracias nuevamente un agradecimiento a todos en cabeza del director del curso doctor Latif doctora Patricia y demás asistentes panelistas comentaristas y principalmente a toda nuestra audiencia por haber estado presente hay muchísimas preguntas y estoy seguro que a lo largo del curso podremos responder la gran mayoría de ellas le recordamos en 15 días nuevamente nuestra cita y mil gracias a todos un abrazo me gustaría hablar mucho pero tenemos que respetar el tiempo muchas gracias Jorge Eduardo los panelistas y todos los que están nos asistiendo un buen comienzo de curso gracias a todos un abrazo a todos